¿Cuándo me van a considerar? ¿Quién se ha sentido o no? ¿Qué como una enfermedad repita mis palabras? ¿Por favor a mí nadie le ha obvido esfuerzo? ¿Quién dar un poco de fe a este momento? ¿Qué ahora? ¿Qué puedo hacer? Si tú nada es todo, yo quiero ser ¿Qué importa si nunca yo me ilumine? Míreme, tú se bloquecerá Con mi mar de sensual Míreme, mi voz se acantará Lozín, mi voz se acantará ¡Gracias!